Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer un mono de papel como este. Vamos a ver qué necesitaré. Para hacer esta carita de mono de papel, vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada. Yo usaré una de color blanco y luego la decoraré como esta, ¿vale? Con color marrón y la carita, los ojos, las cejas, ¿vale? Bien, ponemos aquí arriba. Bien, comenzamos doblando por una diagonal. Y vamos a llevar estos dos vértices hacia este de aquí arriba. Lo giramos y vamos a doblar de esta manera. Así. Veis que dejo un trozo por aquí, ¿vale? Y hacemos lo mismo con este. Estas son las orejas, por lo que vamos a intentar que sean lo más parecidas posible. Vamos a doblar este pico, así hacia abajo, un pequeño trozo. ¿Vale? El vértice tiene que coincidir con esta línea. Para que la cabeza, pues, sea uniforme, no sea doblada. Si no, va a parecer un extraterrestre. Bien, ahora vamos a darle forma a las orejas. Este pico lo doblamos hacia abajo, así. Y vamos a darle un poco de forma redondeada. Así. Hacemos lo mismo con este. Un poquito más. Si te gustan las caritas de animales, te voy a dejar por aquí una tarjeta para que vayas directamente a una lista con todas las caritas de animales que he hecho. ¿Vale? Pero no le des todavía. Dale al final del vídeo para ir directamente a otro vídeo de caritas de animales. Doblamos ahora. Lo ponemos así. Y vamos a doblar hacia adentro. Llevando este lado hacia esta línea de aquí. A ver cómo queda. Queda estupendo. Hacemos lo mismo en el otro lado. Apartamos la oreja un poco. Y lo llevamos así. Y ahora vamos a llevar este pico. Cogemos las dos hojas. Y lo vamos a llevar hacia arriba. Agarramos las hojas para que no se separen. Así. Y ahora te suscribe. Suscríbete. Venga. Vamos. Despierta. Suscríbete. Y seguimos. ¿Ya? Continuamos entonces. Bien. Así. Pues nos ha quedado esta carita de mono. Y ya la tenemos hecha. Y ahora vamos a hacer las formas con el lápiz y luego lo coloreamos. ¿Vale? Vamos a hacer las formas con el lápiz y luego lo coloreamos. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Si es el primer vídeo que veis de mi canal. Dadle a me gusta. Compartidlo. Para que todo el mundo pueda ver este fantástico manualidad. Hecha con papel. Y ponedme un comentario. Hasta la próxima.